Música Buenas tardes huarqueños, huarqueños, compatriotas hemos convocado desde el Partido Socialista Unido de Venezuela hasta ruedas de prensa para dar importantes informaciones anoche tuvimos una reunión hasta horas de la madrugada con la presencia de nuestro vicepresidente Eduardo Piñate y en pleno el equipo político regional del Partido Socialista Unido de Venezuela y algunos alcaldes que también estuvieron presentes entre los puntos de agenda del día de ayer bueno, aparte de haber discutido y haber hecho el trabajo terminado de los equipos políticos municipales que pronto serán publicados siendo sometidos a la última revisión en este momento también abordamos el tema del asesinato de nuestro camarada de nuestro querido compañero Ramón Panueto Andrade hecho acaecido en la ciudad de Calabozo, municipio Miranda el pasado sábado 25 de los Corrientes Quiero anunciar a la colectividad, al pueblo venezolano a los huariqueños y a las huariqueñas que desde el primer momento que tuve conocimiento de este atroz asesinato de este cobarde asesinato el mismo día sábado 25 me comuniqué con el Ministro de Interior de Justicia me comuniqué con el Director General del CICPT y pedí la máxima colaboración la máxima ayuda para un esclarecimiento de este vil asesinato así, se hicieron presentes aquí en el Estado Huarico un equipo técnico de la más alta calidad ya el domingo estaba un equipo técnico de la más alta calidad del CICPC dirigido por su Director Nacional de Homicidio hasta el mismísimo Director del CICPC estuvo en Calabozo también verificando el avance de las investigaciones personalmente recibía a diario los informes de los resultados de las pruebas técnicas como todos sabemos el CICPC se basa en pruebas técnicas vinieron especialistas en balística los mejores especialistas en balística disponibles al momento vinieron especialistas en criminología en estudios planimétricos vinieron especialistas en electrónica en trabajar la electrónica con las redes telefónicas con las antenas telefónicas y se hizo un exhaustivo trabajo técnico igualmente hubo total apoyo por la Fiscalía General de la República llegó a dirigir las investigaciones un fiscal nacional del Ministerio Público personalmente estuvo durante la investigación el fiscal superior del Estado Huarico también estuvo un fiscal titular del Estado Huarico tres fiscales también se hizo presente y está aquí desde el primer momento un equipo técnico de la más alta calidad de el SEBIN el SEBIN también está actuando paralelamente y ya explicaré por qué están dos cuerpos de inteligencia de equipos nacionales de dos cuerpos de inteligencia está la Fiscalía General representada de manera nutrida y nuestra Policía del Estado Huarico que han hecho un importante labor un importante trabajo de apoyo de colaboración y la Guardia Nacional por supuesto que nos ha apoyado también en algunas de las fases de esta investigación quiero decirle a la comunidad informarle que las pruebas que hemos recabado los indicios son contundentes y abrumadores los he revisado personalmente en unión de la Fiscalía los he analizado en unión a los técnicos policiales son contundentes y abrumadores ya se conocerán oportunamente cuando el debido proceso vaya dando la oportunidad para que se conozcan esas pruebas contundentes y abrumadoras no existe lugar a dudas tan contundentes son las pruebas que los autores materiales tuvieron que confesar no podían hacer otra cosa pruebas contundentes ya serán conocidas de todo índole desde fotografía en adelante por ejemplo puedo decir que el arma incriminada la balística el arma incriminada se incautó y hay fotografía de personas con esa arma en particular en sus manos por ejemplo por decir una de las más sencillas pruebas contundentes e irreputables lo señalan sin lugar a duda a los autores materiales que tuvieron que confesar ante la abrumadora presencia pues de estas pruebas igualmente ellos han acusado al autor intelectual sobre el actor intelectual también existen pruebas contundentes contundentes tocarán ante los tribunales de justicia tratar de que se defiendan es que se van a defender pero es cierto que estas pruebas son fehacientes contundentes el día de mañana serán presentados ante los tribunales de justicia los autores materiales y el autor intelectual hasta el momento quienes podrán a partir de allí ejercer su debido derecho de defensa el proceso tienen todas las oportunidades garantizo que se ha actuado con la mayor imparcialidad con la mayor capacidad técnica con el mayor respeto a los derechos humanos como nos ha transferizado siempre a los revolucionarios con una elevada ética con una elevada moral con un seguimiento estricto también por parte de la defensoría del pueblo de los derechos humanos totalmente por supuesto no es extrañar que los implicados que no tienen forma de defenderse legalmente porque son abrumadoras las pruebas en su contra las confesiones inclusive las acusaciones entre ellos mismos no es descartar que acudan a mentiras a falsos rumores y a otros otros sistemas quiero dejar absolutamente claro es falso de toda falsedad que la alcaldesa del municipio miranda haya sido detenida y que haya hasta los momentos no ha sido imputada hasta los altos momentos es cierto que su vivienda fue allanada el día de ayer es cierto que se hicieron una detención y se encauzaron importantes pruebas en su residencia es cierto que ella quiso acompañar voluntariamente a la comisión policial ella pidió acompañarla siendo pues alcaldesa la comisión policial permitió que la acompañara allá estuvo detenció inclusive estaba un proceso totalmente abierto totalmente apegado a las leyes a los reglamentos estuvo y luego se retiró igualito que llegó por propia voluntad igualmente se retiró por propia voluntad esa es la verdad verdadera que resplandecerá resplandece todavía es cierto también que algunos empleados de la alcaldía tenemos los documentos la fotografía inclusive algunas entrevistas han sido obligados a presentarse al lugar donde están detenidos los indiciados de ese horrendo crimen y eso también formará parte del expediente quiero dejar claro y sentado la verdad verdadera que es lo que debe resplandecer en una república socialista y bolivariana como es la república bolivariana de Venezuela también quiero aclarar que siguen las investigaciones porque se ha determinado esas mismas pruebas balísticas señalan también contundentemente su relación con otros asesinatos ese no es el único asesinato y ya entre ellos se están acusando quienes fueron y dando datos y pruebas de quienes fueron los que cometieron los mismos asesinatos presuntamente con la misma autoría intelectual por eso está el CEDIL por eso está el CEDIL porque hasta ahora todas las pruebas que hemos recabado me dan no menos de cinco asesinatos un peligroso grupo que se estaba conformando al peor destino de la mafia y por supuesto la revolución bolivariana siempre apegada a su ética siempre apegada a la verdad siempre con el valor suficiente para decir la verdad y reconocer y hacer y cambiar lo que haya que ser cambiado pues está actuando con total claridad y con total direccionalidad y objetivo siempre en bien de la tranquilidad y en bien de la justicia de los compatriotas venezolanos y venezolanos les decía que hay indicios poderosos que se estaba constituyendo y ya cometidos hechos de otros delitos de asesinatos extorsión desapariciones forzadas numerosos delitos contra la propiedad por un grupo mafioso que eso va a salir en los tribunales saldrá y se dirá exactamente todo esto inclusive inclusive muy preocupante alimentos destinados a los clavos la comida para el pueblo también está entre los delitos que hay pruebas que estaban siendo sustraídos con fines perversos y los estaban comercializando y los estaban llevando a otros estados inclusive ese tema por eso hemos trabajado y he querido de un principio trabajar con dos organismos el CICPC con su especialidad de investigaciones penales y criminalísticas ha conducido esas investigaciones científicas penales y criminalísticas con todas las evidencias que hemos recabado desde el punto de vista penal pero está el SEBIN también actuando también con las implicaciones de estos grupos mafiosos de estos grupos de asesinos de estos grupos que están actuando en el sentido político contra nuestra población que estaban porque ya han sido desmantelados y están siendo desmantelados ya hay detenidos ya hay detenidos ya han confesado y se lo han presentado mañana a tribunales repito y seguirá pues el debido proceso la revolución bolivariana siempre ha dado muestra consecuente siempre consecuente contra nuestra elevada ética contra por nuestra elevada moral por el apego a los principios morales rechazamos contundentemente venga de donde venga los delitos la delincuencia luchamos frontalmente con la verdad por delante sin permitir manipulaciones no nos extraña porque no tienen como defenderse materialmente ante la abrumadora cantidad de pruebas utilicen ahora mentiras engaños manipulaciones no nos extraña encontrarnos ante eso y es lo que probablemente salga entre los medios de comunicación pero eso se va a dirimir en los tribunales no se va a dirimir con con falta rumores ni creando tratando de crear confusión tratando de utilizar pues ciertos recursos disponibles a ciertas autoridades entonces quiere utilizar esos recursos para confundir aquí no hay confusión aquí hay absoluta claridad tanto claridad moral y ética como de punto de vista judicial entonces este este tema anoche lo tocamos pues en lo que se puede discutir en este organismo político el equipo político regional del partido socialista unido venezuela en el estado huarico les informé todo lo concerniente al caso hoy he dejado que evolucionen ya el caso está policialmente cerrado el primer asesinato el primer asesinato que estamos resplandeciendo la luz de nuestro camarada Ramón Barreto y siguen las investigaciones con los demás asesinatos y van a salir a claridad porque ya los autores materiales repito están confesando y han dicho y han dado detalles que corroboran toda la cantidad de pruebas que hay contra ellos y y Gracias por ver el video.